¡Ey ya llegamos! ¡Woohoo! ¡Está el fregón eh! ¡Baja los datos porfa! ¡Sí, yo les bajo! Órale pues, ya está. Bueno, ya llegamos, ¿dónde están aquellos? Ah mira, se pasa que están de aquel lado feo. Ya los vi, vámonos. ¡Luchy! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Por qué trajiste esos pantalón? ¿Por qué? Pues venimos a la presa wey. Pero a mi me quedó, eh, que vamos a la presa una carnita asada o algo. Yo no había venido aquí. ¡Por eso! Pero te dije que íbamos a hacer como si estuviéramos en el Spring Break. Allá en la playa. Tocó un pantalón, como siempre fuera del lugar. Yo también traigo, pero ahorita me lo pongo. Es que ahí tengo el short. ¿Pero te dicen lo que prestes? ¡Sí! Aquí traigo. ¡Pero hay que hacer un video, no? Para que vean que estamos bien prendidos. Sí, sí, sí. Veanle, vente wey. Acá para que crean que estamos en el mar, ven. Ya, por mucha agua. ¡Ay no! ¡Esperenme! ¡Yo quiero salir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta con ganas aquí en el Spring Break! ¡Ey! ¡Es el mar, el mar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos vamos a la playa! ¡No se romperon! ¡Uuuh! ¡Vean la playa! Ya nos vamos a nuestro back-upy privado. ¡Uuuuh! ¡Ve! ¡Eh! Oye, ¿y por qué hay caballos ahí? ¡Cállate! ¡Cállate la boca que estamos grabando todavía! ¡Cállate la boca! ¡Ehhh! ¡Dos, tres! ¡Fiesta Perrón! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Dale! ¡Richard! ¡Dale! ¡Richard! ¡Vámonos! ¡Richard! ¡Ya! ¡Agua! No estuvo tan divertido, ¿eh?